Las puertas del mar Si intentas usar debes de entender que estar ahí Debes tener dinero para que puedas consumir ¡Ahí! Una fiesta al otro lado y muchas diversiones Y al dinero se termina y se reúne el amor Una noche de cerveza y comes el delirio Para cuando te descuentes a la lección Un montón de frustraciones con tan sentimientos De alegría y de tristeza siempre de qué hablar En mi mente es la caída y queda el recuerdo Los estragos te atormentan nada más ¡Chau! Las puertas del mar se escuchan decir Aquí desde afuera se pronuncia este Las puertas del mar tienen seducción Y que dentro el chiste perdición total Si intentas usar debes de entender que estar ahí Debes tener dinero para que puedas consumir ¡Ahí! Una fiesta al otro lado y muchas diversiones El dinero se termina y se reúne el amor Una noche de cerveza y comes el delirio Para cuando te descuentes a la lección Un montón de frustraciones con tan sentimientos De alegría y de tristeza siempre de qué hablar En mi mente es la caída y queda el recuerdo Los estragos te atormentan nada más ¡Azul! ¡Diablo con vestido azul! ¡Diablo con vestido azul! ¡Diablo con vestido azul! ¡Diablo con vestido azul!